Hola de nuevo, pues por aquí estamos en otra playa paradisiaca de este litoral que se llama Es una de las últimas playas que veremos en este camino, así que mucha pena Le vamos a tener que decir adiós a estas aguas, lindas aguas Y preciosa costa alentejana Y ahora tenemos que subir un año, pero nos va a quedar una subida guay ¿Por esa carretera? Bueno, ya... Y acaba unos 10 kilómetros para terminar la torre Y terminar este triño, este triño Bueno, pues venga de nuevo ¿O seguimos? Mejor, ¿no? ¡Para!